Saludos señores, ¿cómo estamos? Soy Heria del Barrio Copacafé. El día de hoy junto, amados, tengo un tema que yo sé que a ustedes les va a llamar mucho la atención. La estrategia de marketing de pareja que han llegado a un nivel de relaciones ya casi marido y mujer y hijo y todo eso, pero al final termina siendo siempre un marketing. Creo que mi hermano amado, ¿cómo tú estás? Háblame de ti. Nada, Quito, tranquilo, loco. Tú sabes que ahora, bueno, lo dijo ya en mi canal, en esta semana estoy trabajando rápidamente y luego para regresar a la fila del tiempo. Ya, te estoy viendo que estás fajado. Cuando tú compres Ferrari para, tú sabes, llámame o déjame que haya algo, tú estás jugando económicamente. Amado, tú sabes que esta estrategia es una estrategia de marketing súper vieja que la vienen utilizando siempre en el mundo artístico y mala gente de niveles. Cuando un artista está comenzando, se preocupa más para pegarse, pero cuando un artista ya llegó a un nivel, se preocupa más por tener siempre como esa notoriedad en lo medio. Entonces, esta estrategia es súper vieja. ¿Qué tú opinas de estos artistas que han optado por tener una relación con otro artista para mantener siempre la posición de artista? Una pregunta que yo te diría es, ¿cuáles artistas tú dirías que han hecho eso? ¿Y que lo han hecho con esa intención? Yo, yo, de mi punto de vista, yo me atrevería a decir, yo sé que voy a tener mucha gente en contra de esta opinión. Raúl Alejandro y Rosalía para mí se juntaron para mantener esa notoriedad. O para también seguir ese marketing porque se ve que ha tenido muy buenos resultados. El mismo Anoel y Jailín y el mismo Anoel y Karol G también para mí se juntaron para tener esa notoriedad. Pero para mí, para mí, para mí, al final y acabo, tú sabes que son jóvenes. Los jóvenes terminan haciendo algo más y hay uno que se enamora, hay uno que fácilmente suelta eso en banda, que es lo que hemos visto al final. Si tú no estás amado, la relación de esta gente que se ve tan, tan, pero tan enamorado, de momento a otro termina sin explicación. Y ahí es que tú te preguntas, ¿al final realmente fue amor o fue marketing? ¿Qué pasó? Bueno, yo no brincaría decir que lo hicieron con esa intención. O sea, porque yo he visto, por ejemplo, colaboraciones que han hecho hombres y mujeres y no tienen que brincar a una idea de que es que están enamorados. Bad Bunny colaboró con Karol G y nunca hubo esa conexión de que así. Ahora mismo, por ejemplo, yo sé que también lo has dicho de otra persona que Bad Bunny está con Kendall por marketing, vamos a decir. Pero ya tienen un tiempo y es posible que sea así, que estén como que dejando que pase el tiempo para después romper y tener una narrativa para poder decir algo. Vamos a decírvela. Pero hasta ahora no hay evidencia que me pueda hacer lo contrario. Pero no hay evidencia, amado, pero es obvio que los medios se hacen eco de todo lo que pasa en su entorno. Ellos se mantienen siempre siendo tendencia, siempre siendo contenido sin esforzarse mucho. Sí, pero ahí es que yo me refiero. Pero que no hay evidencia que tú puedas llamarlo marketing. Pero nunca la habrá. Pregúntate, amado, ¿por qué terminaron a Noel y Karol G? Pregúntate. La respuesta, ¿quién la sabe? Bueno, ahí uno tiene que especular de una vez. Pero lo que no se puede especular, yo entiendo que hay más realidad que nada, es que hubo una relación. Sí, claro, hubo una relación. ¿Por qué terminaron Raúl, Alejandro y Rosalía? Vamos a ver si alguien lo sabe. Bueno, la idea que estaban veniendo al principio era por infidelidad. Ro Alejandro desmintió esa parte. Claro, tú sabes por qué, verdad, la desmintió de una. Y se pusieron claros, se pusieron de acuerdo para desmentir eso. Bueno, tú dices que se pusieron de acuerdo. Yo no sé si decir esa parte porque no he visto a Rosalía. Rosalía lo desmintió también. Ok, pero espérate, yo lo que quiero decir es que yo no he visto a Rosalía poniéndole un fin claro a esa parte como si lo hizo Ro Alejandro. A mí no me sorprendería si ella viene con un tema y quizás en ese tema vaya a aclarar un poco. Pero el afectado, si tú te fijas, amado, al final y a cabo va a ser Raúl Alejandro, a quien los fanáticos van a ver como traidor. Por eso él le puso su stop rápido. No, las cosas no son así. Sí, pero porque la infidelidad se le estaban vendiendo que fue él, no que fue ella. Claro. Por eso, pero yo entiendo de que sí una relación también. O sea, yo no creo que ellos se juntaron para marketing. A mí se me hace muy difícil creer esa parte de que te lo hicieron para marketing. Es que nunca en la vida lo vamos a saber porque ellos como protagonista al final y a cabo, si hacen saber que esto fue todo un marketing, los fanáticos de ellos full se van a sentir muy desilusionados. ¿Y qué van a hacer? Se van a alejar, lo van a ver como falso. Por eso yo opto nunca por hacer saber la verdad. Y te dije del inicio, esto es una estrategia de marketing que se viene usando desde antaños, desde mucho, pero mucho tiempo. Sí, pero que hay otras veces que, o sea, por ejemplo, en República Dominicana hubo un momento de que querían vender a Cherry con la perversa. Eso se veía que era marketing. Eso sí se veía que era marketing. Sí. Eso sí se veía como que era marketing. Pero con Rosalía y Rolejandro, eso no se ve como marketing. Con Anuel y Karol G no se ve como marketing. Ahora, lo que Karol G sí está utilizando como marketing, que de nuevo se le va a criticar muchísimo y quería hacer un video de esto. Dilo, por favor. Ella tiene del álbum nuevo este, que sí son de bichota, que sí o qué. Sí. Dilo que mi ex tenía razón. Ahora, la gente está diciendo, ella tiene más de un ex. Bueno, lo voy a decir así, no sean estúpidos. Tengo que decir así. Sí, aquí todo el mundo estamos claros que cuando hablen del ex de ella, la gente va a hacer referencia a Noel Doble A. Y ella sabe que la gente va a hacer referencia a Noel Doble A. Una vez más, ella está utilizando el nombre de Noel Doble A de manera implícita para marketing. De manera inteligente, como lo han hecho ellos siempre. Sí, pero lo digo también para que no se quejen, porque criticaron a Noel Doble A. Y ojo, que yo creo que a Noel Doble A lo hizo de una manera más brutal. No brutal en el sentido que lo hizo mejor, sino como un bruto, como un salvaje. Porque se veía, se notaba que era marketing. Que era falso, que era falso. El de Karol G se veía como que por lo menos había un sentimiento, que en realidad ella quería expresar algo que le dolía realmente. Pero ahora se nota que ella todavía está utilizando su nombre. Entonces, no pueden quejarse cuando Noel Doble A haga ese marketing bestial, en el sentido de bestia, que él hace utilizando su nombre. Así como Yailin y 6ix9ine están intentando de nuevo coger un palito y hacer que no le haga caso. Ahí quería yo llegar. Ahí yo quería llegar. Yo quería llegar, perdón, amado. Manténme la idea porque no me gusta mucho interrumpir. Pero ahí yo quería llegar. Ahora, de momento a otro, de ser dos. Persona que era muy distante de toda la forma del mundo. De momento a otro, están creando una historia de amor que es donde caes tú. Que dices, no, yo no lo creo. Que se juntaron por marketing. En un futuro no muy lejano, ellos se van a ver como la pareja perfecta para el mundo. Y de momento a otro. ¿De qué tú estás hablando? De Yailin, la más viral y el mismo Tecach y 6ix9ine. Ojo, yo te dije a ti primero, antes de todo, que yo te dije, 6ix9ine y Yailin están juntos, por lo menos ahí metiéndoselo desde el principio. Sí, es la estrategia. A mí no me puede decir que fue por marketing. Porque yo sé que el marketing de 6ix9ine no es así. El marketing de 6ix9ine le dio lo suyo a Yailin y yo lo digo y lo mantengo. Y ya, desde el principio. Él le dio lo suyo y le dio. Ahí no están regalando carros por regalar carros. Esto es una, así hay que decirlo. Esto no hay que regalar carros por regalar carros. A la gente de allá no le importa eso. Lo ven como un intercambio. Pero es otra cosa, perdón, perdón, perdón. Porque ya eso de hablar de la relación de Yailin y Tecachi, tendremos que hacer un contenido aparte. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces vemos todo este tipo de regalos, de prendas, de tantas, tantas, tantas cosas millonarias. Hasta este punto, los regalos que le ha hecho Tecachi City Night a Yailin y la Maviral es para ella darse una pensión y se retirar allá por completo. Por eso te digo, sería necesario hacer un contenido para nosotros analizar realmente esa relación. Este contenido yo quería hacerlo algo más global, más general. Porque también tenemos la relación de Gerardo Alejandro y Rosalía. Que eran una persona que se veía una relación muy perfecta. Amor y todo esto y anillo. Y prácticamente faltaba poco para un matrimonio ya. Y de momento otros se dividen. ¿Cuál es el motivo? Nadie lo sabe. ¿Por qué se dejaron? Nadie lo sabe. Entonces, ahí es que yo digo. Llegó el momento de la propuesta que teníamos hace un tiempo terminada. La propuesta de negocio. Es donde yo digo que se ve más marketing. Esa parte yo no la puedo comprar. Yo no creo de verdad que fue por negocio. Yo lo que diría primero de nuevo es, ¿por qué con Roa Alejandro y no con otro? Sería mi primera pregunta que yo haría con eso. ¿Por qué es con Roa Alejandro y no con otro? La primera pregunta que haría. Segunda. Sí. Segunda. Si es cierto que esta es una propuesta, ¿cuánto tiempo tiene Roa Alejandro y Rosalía? ¿Cuánto tiempo? Sí. Ya ellos tienen un promedio casi de un año, ¿verdad? Un año y pico. Un año y pico. Sí. A mí se me hace muy difícil creer que unas personas así puedan mantener una relación mercadeada por un año y pico cuando lo pueden encontrar por ahí a parar. ¿Qué sé o qué? Lo que pasa es, Amado, es que son personas que tienen un tipo de vida que tú puedes durar 10 años con ellos y no te va a molestar porque tienen un tipo de vida personal y de trabajo que lo ocupa mucho. ¿Me entiendes? Ellos estarían prácticamente juntos en los tiempos que están como quien dice de vacaciones porque tienen muchos proyectos simultáneos. Ella su trabajo por un lado y él por otro lado. Uno va para, digamos, para Estados Unidos y el otro va para Europa. Sí, pero como quiera. Es que tú, tú, yo no, no, no hay forma, loco. Tú puedes decirlo especulando, pero que no puedes estar ahí. Claro, antes de todo, quiero aclarar. Estos son especulaciones porque al final, la verdad, nunca la vamos a saber profundamente. La vamos a saber, pero no ahora. Exactamente. ¿Tú sabes por qué yo quería discutir esto contigo? Porque aquí en Italia yo estuve viendo un contenido donde supuestamente los paparazzi un tiempo muy, pero muy, muy atrás le hacían la foto a una pareja que tú y lo otro. Al final se declararon dos artistas. No me recuerdo directamente los nombres. Si logro conseguir los nombres de los artistas, los voy a tratar de colocar en la edición de este video, ¿ok? Dos artistas pagaban a los paparazzi para que en los momentos que ellos le dijeran, estamos juntos, los paparazzi supuestamente de lejos, le hicieran la foto como tal, comenzaron. Bad Bunny y la Kendal, Kendal Jenner. Kendal Jenner. Exactamente, como comenzaron ellos. Entonces los paparazzi eran pagados por los mismos artistas y esa historia ellos la duraron por lo menos dos o tres años. Dicke que supuestamente estuvieron juntos y todo. Al final, en estos momentos, después de diez años que ya están retirados los dos de la música, ellos narraron todo ese tipo de cosas que no fue preparado directamente por los protagonistas, que eran los artistas, sino por su equipo de trabajo que organizaban todo. Ellos simplemente tenían que alzarse un día. O sea, hoy tenemos que hacer esto para nosotros mandar a las revistas y a la televisión todo este tipo de movimientos que ustedes están viviendo. Entonces la gente estaban comprando esa película y se mantuvieron por mucho tiempo como tendencia. Sin ellos pagaron un peso de publicidad, eran promovidos por todos lados. Lo que está pasando recientemente con todos estos saltitas que supuestamente de un momento a otro se aman a morir. Ya, por eso te digo de nuevo. Tú dijiste ahorita que nunca lo vamos a saber. Puede que lo sepamos más adelante. Como dijiste un ejemplo ahí. Bad Bunny, Kendall Jenner, por ejemplo. Ahora dije que fue Kendall Jenner, siguió a Bad Bunny. Eso es para que la gente se haga eco de otra cosa. Ahí es totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, si fuera ellos dos por lo menos por marketing, uno vería de manera constante foto y casi, ok. Pero Bad Bunny yo veo que sigue llevando su vida de manera escondida del mundo. Él no anda por ahí tirando foto y video con ella, como que enseñándola. Lo que pasa es que yo me encuentro demasiado extraño que de ser una pareja perfecta, Bad Bunny y su anterior pareja, que no me recuerdo su nombre, ¿cómo se llama? Que tú la conoces. Gabriela. Bad Bunny y Gabriela eran una pareja bellísima y perfecta, ¿verdad? Pasaron una pandemia juntos, el mundo lo veían. De momento a otro, sin tener una explicación alguna, se dejaron y Bad Bunny está comenzando a ser visto por lo pas para así, con una relación con una Kardashian. Bueno. Pero, ¿por qué no con una Juanita y con una Lucía, con una Kardashian? No con una cualquiera. Bueno, porque fue la que le gustó, dime tú. ¿Y quién es que se obligaste? Ahora. Tú la compres, historia. Tú la compres, historia. Bueno, yo actualmente, yo estoy en mismo medio con ellos, con Bad Bunny y Kendall Jenner, por diferentes razones. Siempre lo único que se dedique, besito, qué sé yo qué, por lo menos ya está la parte del beso, qué sé yo qué. En Puerto Rico a él lo capturaron y no fueron paparazos, fueron gente que tiene interésidente y qué sé yo qué, seguidores. Y lo publicaron en un de morusco, en un restaurante también, ¿verdad? Él la está llamando por diferentes lugares. Pero, ¿qué están negociando? Son un negocio, son dos personas que ya comenzaron una vida de cosas en comune. Y ojo, que el de ella, el de ella quizás incluso es más marketing. Yo estoy en el mismo medio, como te digo, porque a ella dicen que es lesbiana completamente y ya, que ya no es que le gustan los hombres. Pero lo de Roa Alejandro y Rosalía se me hace muy difícil pensar que es marketing. El de, por ejemplo, Shakiri Piqué, yo no creo que tú vas a decir que eso es marketing. No, ellos no, porque ya eso fue una relación que al final y a cabo, él no es artista. Él es un futbolista famoso en lo que hace en su deporte, pero no es un artista. Y no le sumaba para nada musicalmente a Shakira en ese momento. Ahora bien, estos artistas que nosotros tenemos, si el talco uno con el otro, le suma a ambos. ¿Y Cardi B y Offset, por ejemplo? Porque Cardi B, Offset quería acusar a ella de que ella le había hecho infiel. Y después ella le dijo que era un marketing para la canción, por ejemplo. Porque tú me puedes mencionar 25 mil casos. Que es obvio que tiene que haber alguien que sí, que están porque se aman. Porque si tú me vas a mencionar a una persona famosa, está el mismo Daddy Yankee y su esposa. Su esposa no es artista, pero tienen una vida junta. Cardi B y su esposo tienen una vida junta, tienen una casa y todo esto. Pero estos tipos de artistas actuales, que es lo que yo estoy criticando y estoy tratando de desarrollar, son de momento a otro se meten juntos y de momento a otro se dejan y nadie sabe el por qué. Ni siquiera se ven cuando se juntan. Y mucho menos se ven cuando se dejan. Y no dan una explicación clara y épica para que todo el mundo la sepa, el por qué realmente se dejaron. Ellos simplemente nos dejamos en una historia. Él no fue él que me pegó los cuernos. Él nunca sería capaz de eso. Pero fue para limpiar la imagen todavía. Porque tú sabes lo delicado que es esto. ¿Qué le pasó a Mozart Lampara con Alessandra después que Mozart se dejó de Alessandra MVP? ¿Qué le pasó? Sí, pero en ese caso ella fue que cogió el mando y mantuvo la narrativa. Siempre es bueno que uno de los dos... O sea, si tú quieres dar adelante, da tu narrativa primero que la otra persona. En este caso es para Alessandra. Él le habló después de 13 años y pico y ella tenía la delantera. Sí, pero en el caso de Mozart Lampara, recuérdate que Mozart Lampara se vio como lo que estos artistas modernos actuales están tratando de evitar. Mozart Lampara se vio muy afectado de esa relación. Fue visto por los fanáticos como un traidor. ¿Pero quién habló? ¿Pero quién habló? La Alessandra. Pues eso estoy diciendo. En este caso, tú mismo dijiste, Rosalía y Ro Alejandro, ninguno de los dos ha hablado. Tú dijiste el mismo como que lo que dijeron fue que no fue infiel. El que dijo eso con más fuerza fue Ro Alejandro en realidad. Claro. Pero no han dicho nada. En el caso, por ejemplo, de Anuel y Karol G, se entiende que fue por infidelidad. Pero yo no veo que han dicho nada tampoco ninguno de los dos. Han escrito canciones, pero no han dicho nada. Pero eso no quiere decir que no haya sucedido algo. Casualmente, tú no te fijas como que ellos han seguido siempre ese patrón. Ellos han seguido siempre esa línea de buscar una pareja. El mismo Anuel, de buscar una pareja, hacerla oficial, darle lujo, darle regalo y hacer todo lo que hay que hacer. Y al final siempre terminan siendo la portada de todas las revistas. ¿Cómo así? Oh, sí, sí, sí. No, eso de nuevo, eso se ha utilizado. En ese sentido te digo, se ha utilizado. Yo lo que no creo es que se metan con gente de que específicamente para estas personas que estamos hablando, porque sí se ha hecho. Pero esta gente específicamente, se me hace difícil creerlo. Es que se nos va a ser difícil, amado, porque han hecho un buen trabajo. Ellos no están donde están, porque son cualquier artista. Ellos están donde están, porque están con un equipo de trabajo que saben lo que están haciendo. Programa muy bien lo que están haciendo. ¿O tú has visto algún video o alguna foto que uno de ellos de una galleta al otro? Ya, no, pero por eso te digo, está muy bueno. Lo que más se ve regularmente, lo que más se ve, muchísimo video de muchísimo amor y muchísimo cariño. Y muchísimos regalos y una pareja feliz. Ya, yo lo que digo de nuevo, se puede especular de esa manera, pero yo no creo que hay suficiente evidencia para uno confirmar. No, estamos especulando. Lo repito una vez más, señores. El que le va dando seguimiento al contenido, sabemos que estamos especulando, porque es imposible entrando dentro de los protagonistas, que son los artistas que han tenido este tipo de relaciones, que casualmente no hemos dado cuenta que ha funcionado, porque Karol G era un artista normal, común y corriente. Después de la relación con Anuel, y el mismo Anuel no estaba mal, pero después de la relación con la misma Karol G, dieron un paso agigantado al estrellato. Ahora son mega estrellas. Anteriormente a estas relaciones, ellos eran simplemente pareja y artista común y corriente. Y por ejemplo, Anuel y Yaelin, ¿tú crees que lo hicieron por eso? Anuel y Yaelin, ¿está bueno analizar esa situación? Yo no creo. Pero no fue tanto por amor. No fue tanto por amor. No, yo creo que es lo que se lo quería meter al principio y ya. Trata de filtrar un poco la palabra para que no nos den la madre. Para mí, pero lo que pasa es que son quienes... Tú sabes lo que han dicho allá, que literalmente han dicho que se la iban a llevar. Dijeron así, point blank, eso fue lo que dijeron. Y lo han comentado en la misma plataforma de Aloe Fox. ¿Y cómo terminaron? ¿Y cómo terminaron? No, si terminaron. Pero ¿cómo terminó la relación al final? Comenzó supuestamente porque a ella la buscaron para llevársela a él, como un mercado. Al final fue algo que les resultó. Porque supuestamente, al final terminaron esposados los dos y terminaron con una hija. Ajá. Entonces, y de momento a otro, ¿qué pasó después de la hija y de estar esposados los dos? No, pero por eso es que yo no lo puedo, por eso es que es muy difícil especular así. Tú ves, Yailin, Yailin no hizo nada con Anuel Dolea. Tú puedes, Karol King, pero Karol... ¿Qué hizo Yailin? No, espérate, espérate, Amado, espérate, Amado. Yailin dio un salto de la tierra al cielo. Después de Anuel, Yailin era una altita, una altita, no sé qué nivel ponerle. Yailin no se dio a conocer por su música. ¿Pero por qué se dio a conocer? ¿Qué? ¿Por ser de Anuel? Mundialmente, internacionalmente, ella se dio a conocer más porque localmente era conocida. No vamos a retar ese mérito. Ella tenía unas cuantas canciones localmente que llegaron a tener su popularidad localmente. Pero internacionalmente, que los medios internacionales hicieron eco, fue después que ella inició la relación con Anuel Doble A. Karol G, Karol G era una altista muy buena. Y el ojo para el mundo, ella lo tuvo después que ella comenzó a aceptar colaboración y este junto con Anuel Doble A. Pero se dio a conocer musicalmente, ¿sí o no, Karol G? Es que Karol G, al inicio de su carrera, era una persona que le abría los conciertos a la de Yankee. Karol G tuvo canciones buenas. Pero espérate, el punto es que sí, Karol G, porque tú aglomentaste ahorita que los dos... Tú estás diciendo que los dos se utilizaron y que los dos subieron como pareja, ¿verdad? Pero yo no veía que... Me cadearon esa situación. Yaili musicalmente nunca subió. O sea... Espérate, espérate, espérate. Yaili musicalmente, antes de estar con Anuel, no subió. Pero musicalmente, una que dos canciones, ella hizo con Anuel que tuvieron un buen resultado. Porque hubo una canción que yo no... Espérate, hubo una canción. Ella no hizo ni una canción con Anuel que dio resultado. Sí. Porque ella... Ella hizo una canción donde no solamente ella, estaba Anuel, estaba Yaili, y estaban estos reguetoneros, ¿cómo se llaman? Que ella fue la que más duro metió mano. No me recuerdo la canción ahora mismo. Bueno, yo lo que vi es que en las colaboraciones que ella logró con Anuel, ella lo que sufría críticas, que de hecho cuando fue a presentarse en vivo con personas, estaba llorando porque vio el afecto que estaba obteniendo. Sí. Sin embargo, en otra era muy criticada. El punto es de que esa relación de Jameezas, a ver, no puedes decir a mí que eso fue por marketing. Ahí yo sé que hubo algo, que se puede decir que empezó de una manera, pero mira ahí el embarazo, que lo de Karol G también. So, I don't know, no lo puedo creer de esa manera. La canción La Máquina, la canción La Máquina, donde participó De La Gueto, Yaili, Yoweli Grandi y Anuel AA. ¿Quién fue que más duro le metió? Tendría que escuchar lo nuevo. La canción, no, esa canción si tú quieres, yo te la pongo ahora mismo, esa canción la que más duro le metió, donde Yaili tiene la peluca verde, el cabello verde. Probablemente ya fue también en esa, no te voy a discutir eso, pero tengo que ir saliendo ya mismo en Real Urbano, hasta la 1.40. Ya señores, vamos a dejarlos aquí, déjenos aquí en la caja de comentarios, ¿qué opinas de este tipo de relaciones? Donde artista con artista inician una relación y al final son la tendencia y de momento a otro desaparece este amor. ¿Qué pasó? ¿Marketing o Real Amor? Amado, mi hermano, muchas gracias por estos minutos, estamos un poquito perdidos, pero estamos fajados trabajando. Despídete de tu gente para que ellos, ¿tú sabes? Dale mi gente, suscríbanse, comenten, comparten el video y mala mía porque tengo que salir corriendo, ya ustedes saben, yo lo he dicho en el canal. Chao, chao, a todos.